... Desde el desprecio más profundo... ...nuestro amor no importa... ...siempre tendremos parís... ...el amor más peliculero... ...las emociones mueven el mundo... ...y también las redes sociales... ...como en toda conversación entre humanos... ...hay mucho sentimiento... ...cualquier persona que está volcando contenido... ...en las redes sociales... ...lo está haciendo bajo su subjetividad siempre. Nuestras emociones son subjetivas... ...y objeto de deseo de marcas e instituciones... ...ahora es más fácil conocerlas... ...porque las dejamos escritas... ...en un tuit o un comentario de Facebook. Cualquier marca o cualquier entidad... ...que quiera conocer a sus usuarios... ...tiene que estar con una oreja en las redes sociales. Tienes que saber si el contenido... ...que tú le estás dando a tus usuarios... ...le gusta o no le gusta... ...si los temas de conversación... ...que se están generando son los oportunos. Si no conoces qué están opinando tus usuarios... ...no sabes cómo satisfacer sus necesidades. Emociones 2.0 sobre las que estos dos sevillanos... ...han creado la primera herramienta capaz de gestionarlas. Una herramienta que precisamente nació de las emociones... ...que en las redes sociales provocó una crisis... ...la del verano de 2013... ...entre los gobiernos de España y Gibraltar. Fue cuando decidimos que teníamos que hacer una herramienta... ...porque de forma manual... ...150.000 o 200.000 tuites no podíamos analizarlo. Los usuarios estaban generando una gran cantidad de información... ...que era imposible de procesar en un solo día... ...y generaron un informe que permita... ...tomar una serie de estrategias de comunicación... ...que permita apaciguar las aguas a tiempo. Y desarrollaron Sociac... ...una herramienta con la que quizás no lleguen a apaciguar... ...unas aguas de difícil tránsito... ...pero con la que han logrado dar una solución... ...al análisis de los miles de datos... ...que día a día generan las redes sociales... ...para acercar a instituciones y marcas... ...a las emociones de los usuarios.